No me imaginaba que eras tan de luch Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para ti No me imaginaba que eras tan de luch Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor Tomo lo que tengo, me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para Alquilado para